Ah, te estaba buscando. Cierra la puerta y siéntate. Tengo que encargarte un trabajo delicado más allá de tus competencias habituales. ¿Usted irá? Como mujer de mundo que eres, por llamarlo de alguna forma, ¿te habrás dado cuenta de que nuestros recién casados no se conducen como corresponde a sus circunstancias? No sé qué quiere decir. Vamos, Nazaria. ¿Te parece normal que no se hagan ningún arrumaco? ¿Que nunca se les vea de la mano o darse un beso? ¿Quizás sean reservados para sus asuntos? No, no, no es por eso. ¿Te creía más despierta? ¿O es que ahora te ha dado por hacerte la pavitonta como si no quisieras enterarte de lo que está pasando? Es que no sé de qué me hablas, señora. Habré de explicártelo, pues, dada tu ignorancia. Julieta no le está dando a Prudencio lo que toda esposa debe darle a su marido. ¿Comprendes ya? ¿Que no han consumado? Pues no. Y como tú bien sabes, un hombre tiene unas necesidades. Y algunos son capaces de cometer cualquier locura con tal de satisfacerlas. ¿Y no entiendo qué es lo que quiere que haga yo? ¿Quiere que hable con Julieta? No, no, ya sé que hablar con esa descarada sirve de poco. Es más conveniente que tú te acerques a Prudencio y no para hablar precisamente. ¿Perdón? Me pasma tu falsa inocencia. Sabes perfectamente de lo que te estoy hablando. Mira, Nazaria, Prudencio necesita un desahogo. Y cuanto antes lo tenga, mejor. Usted no me puede estar hablando en serio. ¿Acaso soy tu amiga para bromear contigo? Nazaria, hay un asunto que solucionar. Y la solución eres tú. Le darás a Prudencio el cariño que necesita. Y que su mujer no le da. Le darás a Prudencio el cariño del cariño. ¡Juerzo el cariño que lo heightiona!